Y es importante destacar la muy buena participación argentina, por eso dialogamos con el director ejecutivo de la Fundación Exportar. Primero, debo agradecerle esta identidad, esta cinta que nos entregan a cada uno de los que ingresan a esta Feria Nuga, lleva la inscripción de exportar y nuestra patria, nuestra Argentina presente. Dicen que van a pasar por aquí cerca de 200.000 personas, Javier, ¿no? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por estar, muchas gracias por visitarnos. Es una Feria de las más concurridas, dicen 200.000 personas, un poquito más de lo que fue la última edición. Realmente se ven los pasillos colmados de gente y lo vemos a la espalda, ¿no? Bueno, realmente la participación argentina este año estamos muy orgullosos, realmente es muy importante, como lo mencionaste, desde el ingreso de todo individuo que quiere ingresar al predio tiene puertas a esta cinta argentina, que lamentablemente es roja, pero era por los colores de la feria, entonces nos identifica bastante y hasta en la ciudad uno ve la gente con la cinta andando. Así que de ahí en más, uno ya se embarca en un camino donde Argentina está presente en muchos de los pabellones, de los casi 12 pabellones que tiene esta inmensa feria de alimentos y con mucha concurrencia de empresas. Claro, y cada uno de ellos haciendo un gran esfuerzo y aceptando el desafío que ustedes les transmiten de animarse a competir con el mundo entero aquí, ¿no? Hay que venir realmente preparado. Realmente sí, o sea, realmente esta es una feria de carácter internacional, estamos en la Unión Europea donde los requisitos son muy importantes, no obstante, muchas de nuestras empresas se vinculan con otros países, ¿no? Porque este carácter englobador de esta feria hace que uno pueda cerrar negocios con países muy lejanos, pero realmente nosotros hacemos como una capacitación previa, ahora estamos encima de las empresas porque el desafío es importante, el presupuesto es importante para venir a una feria de este carácter y bueno, que no queremos que tanto el empresario como el país invierta algo que después no lo puede recuperar. En la muestra emblemática no cabe ni una duda que son nuestras carnes, pero también hemos visto otros productos de las economías regionales que también necesitan insertarse en esto para crecer, para un poco, digamos, ir capacitándose y ver cómo están posicionados en el mundo. Sí, realmente tenemos un pabellón con una diversidad bastante importante de productos, no obstante, hay en esta edición una mayoría sobre las empresas que son exportadoras de granos, nosotros lo llamamos granos especiales, el popcorn, el maní, el girasol confitero, las arvejas, bueno, esos un poco predominan, ¿no? Pero tenemos desde alimentos gourmet hasta pasando por una variedad importante de otras materias primas con proceso de elaboración. ¡Gracias!